Algo bueno para el juicio y para un poco aliviar el dolor de uno, ¿no? Sí, como hablamos fuera de cámara, no sé si habrá otra apelación a esto. Espero que no. Pero ya creo que este año no va a llegar, si lo elevan a juicio, no creo que llegue este año a realizarse el juicio. Lamentablemente son muy lentas las chicas que ponen siempre las de defensa para un lado y para otro. Estiran el máximo esto. Pero bueno, no deja de ser un aliciente para ver si llegamos a que haya justicia. En este caso, además, en el juicio deberían responder la esposa de Carmona y también los guardia cárceles. Sí, claro, claro. Todos. Los seis o siete creo que son, una enfermera, no sé quién más era. Y la mujer. A todos les cabe la misma imputación que le hizo nadie, ¿no? O al fiscal, digo. Esperemos que se pueda cambiar la cara que le dio de Cifre Cámara, ¿no? Que se puede cambiar la imputación que le hizo la jueza de control. Cambió la imputación de convivencia con ellos para dejarlo ir a negligencia, que es un cambio rotundo en cuanto al castigo que pueden tener, ¿no es cierto? Sería un castigo de tipo condicional. Sí, negligencia, yo he buscado ahí, negligencia, se paga con multa, con trabajo comunitario, qué sé yo. En cambio, la otra imputación ya le cabe pena. Esperemos que se pueda cambiar el juicio, eso que creería que capaz que se pueda, por las pruebas que hay, si son muy contundentes, capaz que se pueda cambiar la imputación.